¡Pero señora! ¡Dije salir a su hija! ¡No va a ser mucho tiempo! ¡No quiero dejarte salir a mi hija! ¡Tiene muchas cosas que hacer! ¿Acaso...? ¿Qué dijo? ¿Morita, en serio lo que dijo tu mamá? No sé, creo que te insultó, dijo guajaja ¡La suya por si acaso, morita! ¿Qué bola? No, morita, vámonos, vámonos, eso lo tomo como un sí ¡Me asusté también yo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Oye, ¿por qué? ¡No, morita! ¡No! ¡Algo para contarles! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡Vamos a jugar a la pelota! ¡La esa era! ¡La esa era! ¡Escúchenme! ¡Esta no es la pelota! ¡La pelota soy yo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos a ver! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Pero tírate! ¡Y, X, Timo! ¡X, X! ¡Eso, morita! ¡Hasta ya, hasta ya te lo tiro! ¡Tíralo, tíralo, tíralo, tíralo! ¡Increíble, esperate! ¡Ahora te lo tiro yo, te lo tiro yo! ¡Ah, preparate! ¡Ah, toma! ¡Ahí está! ¡Unazísima! ¡Encontro yo! ¡Ah! ¡Y ahora yo, y ahora yo! ¡Ah! ¡Y ahora yo, y ahora yo! ¡Ah! ¡Y ahora yo, y ahora yo! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ahora lo matamos! ¡Pobrecito! ¡ No, 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 no! ¡Ay, chicos! ¡Chicos! ¡Ya jugaron demasiado a la pelota! ¡Ahora les tengo que contar! Y lo que vamos a hacer hoy, de verdad! Porque eres un calvo. ¡Mira! ¡Respétame mis reinaditos, eh! ¡Todavía no me crezco el pelo! ¡Estoy en proceso de crecimiento! En proceso de tontería Bueno, a ver, ¿qué quieres hacer? Dinos Escúchame Vamos a hacer hoy lo siguiente Mírame fijamente a los ojos Hoy Vamos a robar Un banco ¿Entendieron? ¿Entendieron? Escuchen otra vez, escuchen, escuchen Cuando yo termine de hablar usted dice Vamos a robar Un banco Un banco Exacto No sé cómo hacerlo, pero Yo voy a seguirlos a ustedes en todo momento Oye, hablando de eso No podemos hacer una pandilla De dinosaurios Oye, ¿es cierto o no? Ajá Tenemos clases, iríamos a la pandilla de los dinosaurios Y podríamos tener sensación en todo el pueblo Y podríamos conseguir pareja Porque estamos solitos todos Oye Oye, ¿qué hace? Mirándose la cámara A ver A ver, mira la cámara Mira la cámara Ahí está, salúdala, salúdala ¿Cómo está? Hola Yo también quiero mirar la cámara Mírala, mírala Mírala Dejen mil likes si me están viendo los ojos Bueno Como me dejaron sola Se va la cámara No Escúchame Escúchame Pero ¿dónde vamos a conseguir esta ropa de dinosaurios? Yo sé Yo sé Yo sé dónde conseguirla Pero tienen que seguirme ¿Y saben con qué condición? ¿Con qué condición? Van a tener que entrar los dos acá atrás No 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 Pero yo soy más gordo que Empújate Timo Empújate Timo Empújate Entra Entra Ahí está 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 Oye Estoy sintiendo cosas raras Oye No No Ni siquiera me veo Timo Timo Timo, mueve No Creo que se entre Creo que se entre Ay ábreme ábreme Lo siento Lo siento Creo que fueron Mis galletitas de más Espérame ¿No? Te vas a ir Solo aquí Avanzale Déjala ahí Déjala ahí Avanzale Vámonos Vámonos Ale Bueno Yo voy limpiando el piso Mientras tanto Yo soy el trapero Avanzale Vámonos Vámonos Yo voy corriendo Ale Cuánto punto es que en 5 segundos Deja de estar atrás La policía La policía La policía Se mató Que no nos vean Que no nos vean Que no nos vean Oye Timo ¿Cómo estás sobreviviendo? Estoy empujándolos Porque ustedes van muy lento O sea El helicóptero Muchachos El helicóptero Sí Ay Cuidado Cuidado Va muy rápido Va muy rápido Timo Ay Ay Las patitas de Timo Ni siquiera Ni siquiera Pueden hacer lo que él puede No Dimo Mira atrás Dimo Mira atrás La cámara te persigue La cámara te persigue Te persigue Te persigue Pero ¿Qué hace el dron? Voy a agarrarlo No Bueno Bueno Vótate Vótate La policía La policía nos persigue ¿Por qué? Si ni siquiera Hemos robado No puede ser Tranquilo Aquí es normal Aquí es normal No hemos robado nada No hemos robado nada Es que la policía No aprendió a darle la sirena Nada ¿Sabéis? Es que no hay robo cerca todavía Quizás por eso No sé aprenderla Claro No se asusten No se asusten Ahí está Oye pero 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 primero Antes de robar Tenemos que Ah aquí Agárrate Timo Agárrese No confío mucho en esto ¿Sabes? Yo tampoco Vámonos No Ay no Timo ¿A dónde te agarras? Timo Timo ¿A dónde vamos? No sé Pero no sé Tenemos que ir por la ropa De dinosaurio Sí Tenemos que ir por eso Para robar Me tiro Me tiro Me tiro Me tiro No Bueno No Creo que era más fácil tirarse Ey mis ratas Ey una pregunta ¿Tienen dinero para el traje? Ay yo no Sí Timo Tenemos dinero No te preocupes Tenemos Mira Timo Si no tienes dinero Le robamos a este hombre Venga acá Venga acá No A ver No escucha Menú Pobrecito Ahí está acá Dame tu dinero Hola quieren dinero Agarren el dinero del cajero Bienvenidos Ahí está Muchas gracias Timo agárralo Agárralo Ya lo agarré Vamos Vamos Ya se lo robamos Hasta luego Gracias por robarme De nada señor Oye Alita Es muy guapo Gracias monita Como siempre Hola policía Hola policía Uy Vámonos 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 Rápido a robar el banco Timo Apúrate Timo Apúrate Ya estoy Ya estoy Vámonos 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 Chicos 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 ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Yo creo que se fue muy arriba Hola señor policía No vamos a robar ningún banco ¿Vale? Somos ciudadanos de bien Señor policía Que no habla Hola Jóvenes Sí habla Sí habla Estaba concentrado Estacionándome Vengo aquí por unas golosinas No vamos a robar ningún lugar ¿Vale? No vamos a robar nada Señorita ¿Qué hace usted Intentando subirse a mi auto? Le estaba prendiendo las sirenas Que no sabe prender Señor policía No se preocupe Le estoy enseñando ¿Para qué las quiero prender? Si no ha pasado nada más Bueno chicos Vamos a robar el banco Vamos a robar el banco ¿O hay algo ¿O hay algo De lo que debas saber? No señor No dice que vamos a robar un banco Vamos a robar un banco Policía Mucho gusto ¿Cómo que va? Vámonos 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 Está con diciendo Yo soy Mora Eso es peligroso ¡Ay soy yo! No 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 Yo no quiero Vámonos Súbete Espere policía Espere policía Ahora sí Espere policía Ahora sí Voy detrás de ustedes No policía Vete que tenemos que robar el banco policía Luego llegas Vámonos Vámonos Para acá Oye Ale ¿Dónde te estás metiendo? Ya Estás haciendo los secretos ¿Dónde el policía? No vas a ver Ok Vámonos Ahora sí Vamos sin camino A robar el banco Vámonos 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 Ay Dios mío Escúchenme casi No ¿Puedo qué hacer? Una pregunta ¿Por qué tú no quieres robar un banco? Se han dado cuenta que Se han dado cuenta que Nuestros ojitos salen por el techo Todos Muy cierto Escuchen Yo quiero robar un banco Porque hace mucho no subo videos Entonces Si me entienden Entendemos Oye ¿Dónde está el banco? Vamos a robar esta tienda Ok bueno No pasa nada Esta tienda Mientras tenga dinero Espera ¿Qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? Que entramos a comprar Y cuando uno se dé cuenta Le decimos que no se todo su dinero ¿Preparados? Eso, 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 eso ¿Estás listo? Señora Vamos a robarla De no es todo el Así no era Señor Porque es policía Es policía Es policía Es policía De la ciudad ¿Qué vas? Es que tengo doble personalidad Perdón Perdón ¡Ah! 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 ¡Ya entiendo! ¡Ya entiendo! Señor Denos todo su dinero Todo ¡Todito! ¿Cómo? Señor Por favor Hable más Hable más Por favor Señor ¿Cómo crees de todo mi dinero? Es que no entiendo No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Cómo crees de todo mi dinero? No, no, le estamos robando De no su dinero Robo Robo ¡Policía! 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 ¡La arma! ¡La arma! ¡La arma! ¡Corre! 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 ¡Carro! ¡Súbete! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro! ¡Súbete al carro! ¡No me subo primero! ¡Ay, jesucristo! ¡Vámonos! ¡Dónde está el auto! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Dímonos! ¡Dímonos! ¡La policía! ¡La policía por dos! ¡No, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Te quedo a ti! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡Voy por él! ¡A me dejen! ¡Vámonos, vámonos! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Ah! Sistema de emergencia de radio Estamos en búsqueda de tres sospechosos que se sospecha que robaron un banco ¡Tres sospechosos que se sospechan! Los sospechosos van vestidos de dinosaurios Si alguien los ve, no duden de tenerlos y reportarlo a la policía inmediatamente Oye, esa policía se está muriendo porque lo siento un poco triste Oye, no soy el que está triste aquí aguantando los pesos de la vida, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Me caí! ¡Me caí! ¡No! 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 Ok, uno menos ¡Detente! ¡No! ¡No, Timo! ¡Va a atrepar a Ale! ¡A atrepar a Ale! ¡Deténganse! ¡Mótese, mótese, mótese! ¡Mótese, mótese! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy detenido! ¡Ah! ¡No! ¿Qué pasó? ¡Timo, en pelea! ¡No, no, 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 no! ¡Ey! ¡Mi auto, señorita! ¡Deje mi auto ahí! ¡Timo, mótate, Timo, mótate! ¡Váyanse sin mí! ¡Me agarraron! ¡Me agarraron también! ¡Dale! ¡No se agarraron! ¡Sube al carro! ¡Me agarraron! ¡Sube al carro! ¡Ay! ¡Pero suelta! Bueno, subamos. ¡Vamos a la... ¡Ah, genial! ¡Premio doble! ¡Pero manejando! ¡Pero manejando! ¡Pero manejando! ¡Policía! ¡Vamos! ¡Pero, con permiso! ¡Ey! ¡Tonto, ven para acá con mi auto! ¡No, no! ¡Venga para acá con mi auto! ¡Adiós, señores! Bueno, vamos a darle un gusto. ¡Adiós! ¡Vámonos, Ale! ¡Pero, mi auto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Bueno!